Qué gusto tenerte por aquí, Charly Valentino. Bueno, señora, señor, la semana pasada les contamos cómo el presidente López Obrador fue duramente criticado por periodistas, activistas, aquí se criticó, por la opinión pública publicada, por la oposición que también aprovechó el asunto, y sobre todo fue criticado por los defensores de derechos humanos y de la libertad de expresión tras dar a conocer el celular de la periodista de The New York Times, la jefa del buro en México, Natali Kitroev, cuando ésta le mandó un cuestionario para que respondiera una serie de preguntas para una pieza que iban a publicar en The New York Times, el presidente dijo, me mandaron estas preguntas, espérenme, ahorita les respondo, me mandaron estas preguntas, aguántenme, y en lo que va diciendo esto, publica el número de esta periodista. Bueno, ¿qué pasó después? El presidente dijo algo que superó al no me vengan con que la ley es la ley. ¿Por qué? Porque una colega periodista le pregunta, oiga, presidente, ¿y qué onda con la ley de protección de datos personales? ¿Qué onda con esa exposición? El presidente superó su frase de no me vengan con que la ley es la ley y dijo, no, por encima de la ley está la autoridad moral, la autoridad política, y yo represento a un país y represento a un pueblo que merece respeto. O sea, básicamente, la ley que sea, tú lo estás diciendo de una manera, Cristian, que creo que es lo que están pensando todos. Por eso el fin de semana se demostró que si algo se hace mal, en lugar de dejar de hacerlo, en México se hace todavía más mal, señora, señor, nos superamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque se publicaron los números celulares, es, fíjense, de Claudia Sheinbaum, de José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente, de Mario Delgado, el número celular de Xochitl Galvez y de varios políticos más, de varios políticos más. Muchos ya dijeron, no, pues voy a cambiar mi número celular, la única que dijo, no, pues yo me voy a quedar, escribanme Xochitl Galvez. Dicían, no, pues ya publicaron mi número, ya todo el mundo tiene mi celular. Era del becario. ¿No? De todos modos ni lo usaba. Ay, sí, de todos modos ni contesto. Hay una fina, ojo, hay una fina, muy delgada, delgadísima, señora Línea, en las reacciones que condenaron, ojo, no la publicación del número celular de la reportera, que condenaron la publicación de los números telefónicos de políticos, colaboradores y familiares López Obradoristas. Ojo, esa fue la crítica del fin de semana. Eso es lo que condenaron en Morena. Condenas que, por cierto, no escuchamos cuando se filtraron los datos, también se acuerdan, de los periodistas que van a la mañanera, Cristian. Que les pedían no copia del pasaporte, que les pedían que su dirección, el número de teléfono, se tenían que registrar. Y bueno, se filtraron los datos, Cristian. No hubo condenas. No hubo condenas en ese sentido. Es una perversión de valores, señora, que no vimos ni cuando estábamos en la secundaria y hacíamos el chismógrafo, Cristian. Ahí todavía había valores y había principios, ¿sí o no, Rodrigo? Mire, todo lo que uno contaba en un chismógrafo, ¿sí o no? Ahí estaba la amiga chismosa y metiche de la secundaria que se sentaba como en medio del salón, estratégicamente, haciendo la pregunta de ¿quién te gusta? ¿Cuándo te diste tu primer beso? ¿En dónde? ¿Por dónde? ¿No? Varias cositas que te preguntaron el chismógrafo y entonces uno iba pasando el chismógrafo de butaca en butaca, respondiendo, ¿no? Ponías ahí tu nombre, ¿no? Pues Cristian con K, porque había dos Cristian, con C y con K. No, pues yo soy el Cristian con K, Cristian Flores con K. Y ibas respondiendo y mira, había un respeto, Cristian. Por unos meses, por unos meses. O sea, era el chismógrafo, sí te... O sea, la idea del chismógrafo era de que te enteraras, ¿no? De todo lo demás, o incluso sin poner nombre. Había códigos de honor. Pero había códigos de honor. Había, mire, a pesar de que se trataba de chismosear y de revelar al final del día los secretos que teníamos en la secundaria, había un código, había un respeto que ya la verdad ya no se tiene, ¿no? ¿Se acuerdan? En ese entonces, el que hacía el chismógrafo aguantaba toda esa información. Mira, resistía hasta cuando todos estábamos de acuerdo en que, órale, ya, rola el chismógrafo para enterarnos, ¿sí o no? Los cuidaba mejor que lo que se cuidan los datos personales de periodistas en Palacio Nacional, hermano. Ahí nada más para empezar. La reacción es, ¿tú haces mal? Pues yo también. ¿Tú haces mal? Pues ya hago más mal. El vocero de la campaña de la doctora Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, del que también publicaron el número telefónico. Si tuvieras el número de Noroña, ¿qué haces? Te digo, todos son perversos. Ay, qué horror que andan filtrando. Pero si yo tuviera el número de Noroña... A ver, mándame otra foto en toalla. Gerardo Fernández Noroña dijo ayer, cito, la derecha es muy hipócrita porque, por un lado, se duelen y, por otro, hacen lo mismo cobardemente. Ojo, o sea, la derecha filtró los teléfonos de la doctora, familiares y colaboradores del presidente. ¿Y eso está mal? Ok, creo que estamos de acuerdo. Está mal. Si es que lo hicieron, como dice Gerardo Fernández Noroña, de la derecha, quienes filtraron esos números. Está mal. De acuerdo. Pero les llama hipócritas, cobardes por hacer lo mismo. ¿Qué hizo quién? El presidente. ¿No les digo? Estamos en el país de tú haces mal, pues yo te hago todavía más, 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 más mega mal. A ver quién gana o a ver quién pierde, porque perdemos todos. Al final del día en México perdemos todos. Y hemos perdido mucho, señora. Esas cosas, que quede claro, no se hacen. No se hacen. Ni de un lado ni del otro. No se hacen. Exponen, sobre todo, a los vulnerables. Mire, estamos hablando de una periodista de The New York Times, que no es lo mismo si eres un periodista en Guerrero. Publicas algo que no le gusta a los poderes fácticos y no solamente estás en riesgo tú, estás en riesgo tú y toda tu familia. ¿No? Vulnerables y menos protegidos en este país. Pero como sea, y a quien sea, pues no se hace. Ahora, dejando claro esto, de que estas cosas no se hacen y jugando un poquito con la imaginación. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Cristian, pásale, hasta se quedó pasmado Peña Nieto, ¿te das cuenta? Pásale, Cristian. Imagina si tuvieras el teléfono de Enrique Peña Nieto. O sea, me encanta porque digo, le digo a Rivas, imagínate si tuvieras el teléfono de Enrique Peña Nieto, ¿qué haces? Y Rivas me dice, me saco una selfie. No, Rivas, el número telefónico. El número telefónico. Oye, ¿qué haces si tuvieras el teléfono de Enrique Peña Nieto, por ejemplo? El número telefónico. Número telefónico. Sí, reclamarle. Hablaría en inglés con él. O sea, se pueden hacer cosas bonitas. No todo son amenazas. No todo son intimidaciones. No todo es, oye, le marcas y dices, oiga, señor presidente, perdón, me quedó el teléfono. ¿Qué gelusa? Sí, ¿dónde aprendió a bailar? ¿Dónde aprendió a bailar? ¿Qué tal es la vida en España? ¿Cómo se la está pasando? Oiga, ¿sí le alcanza, presidente, o ya se le gastó el dinero para mandarle? Hacemos cooperacha, ¿no? ¿Qué tal los disfraces? Mira, yo la verdad soy de la idea de que si este fuera un México con valores, pero es el deber ser, ¿no? Tú dirías, oye, ¿por qué se da a conocer este teléfono? Yo lo borro. No, porque va a beneficiar a alguien que tiene una mala intención, lo borro, ¿no? Otros dirían, oye, si tuvieras el teléfono de Felipe Caldearón, ¿qué haces? No, Cristian, fíjate. Marco me dice, no, pues lo intercambio por unas cubas, me dice. Lo intercambio. No, está mal, Marco, eso no se hace. ¿Dónde es este fin? ¿En qué cantina? Si tienes el número de Felipe, ¿dónde es este fin? ¿Dónde es la cantina? No me dice el E-Talk. Oye, si tuvieras el teléfono de Felipe Caldearón. No, pues le pido el PAC. ¿En serio? Oye, el six... Ah, era un six-pack. Ah, a uno le pide el PAC y a otro el six-pack. Ah, muy bien. Oye, así de... Oye, ¿neta no sabías nada de Genaro? Oye, ¿está aquí Don Pedro? ¿Le caes? No, señores, no. No, no se hace. Pocos dirían algo que no fuera amenazar. Todos estuvieran... O sea, eso es lo que ha pasado con esos celulares, ¿no? Amenazando, intimidando, haciendo algo que les incomode, cuando en realidad tendrías que borrarlo y no prestarte a ese juego. Parece que los políticos hacen lo que los mexicanos hacemos. Son nuestro reflejo, ¿eh? Son nuestro reflejo. ¿Te acuerdas cuando Peña Nieto decía, cuando explicaba en un debate... No, no fue un debate. Creo que sí fue un debate. No, no fue un debate. Fue una entrevista colectiva con colegas de Televisa que le preguntaron, oiga, ¿usted qué piensa de la corrupción? O no solo de Televisa, porque también había de varias televisoras. Ya me estoy acordando. Y León Krause le dice, oiga, ¿usted qué piensa de la corrupción? Y Peña Nieto se avienta un choro, que básicamente era explicar que los políticos son corruptos diciendo que la corrupción en México era cultural. Ah, bueno, entonces no hay opción. Si es cultural y todos lo hacen y lo van a hacer, ¿yo también lo tengo que hacer? No sé. ¿En serio no nos queda de otra? Esa es la pregunta que hacemos el lunes.